Ya es el amor, ya es el amor, ya es el amor, ya es el amor, desde Egipto, en la pirámide de Luxor en el centro al fondo, hacia México, hacia toda la tierra, desde Egipto, alineándose todas las pirámides del planeta, la flor de los seis pétalos se va a elevar hasta formar una cúpula de luz envolviendo a la tierra con el corazón de todos. Gracias. 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 Gracias.